Hola, hola, ¿cómo están amigos de español real? Bienvenidos a este nuevo video en vivo. He decidido realizar este video para hablarles sobre este tema, sobre las palabras afectuosas, románticas, cariñosas o afectivas en español. Este video surgió luego del video sobre las malas palabras en español así que algunas personas me han escrito pidiéndome cuáles son por otro lado las palabras bonitas, románticas, afectuosas que existen en español. Mi nombre es Martín y soy el creador de español real. En este sitio vas a aprender a hablar español de manera auténtica y divertida. Si es la primera vez que me ves o me escuchas considera suscribirte a la página facebook y al canal youtube de español real ya que de este modo no vas a perderte ninguno de los videos y de los videos en vivo como este. Bueno el objetivo de este video es hablarte sobre estas palabras que son palabras positivas, bonitas y un poco interactuar contigo para saber si conoces algunas de estas palabras y este va a ser uno va a ser el primero de muchos videos sobre este tema. Bueno quiero comenzar diciendo que el español es una lengua romance como muchas otras lenguas así que por definición es una lengua afectuosa, una lengua romántica, así que el español no es ajeno a todo este lenguaje romántico, así que en primer lugar decirte eso, luego las palabras amorosas o afectuosas son palabras positivas son todo lo contrario de las malas palabras y se emplean para expresar emociones, para expresar sentimientos, sentimientos de amor, de cariño, de compañerismo o de afecto en general son palabras que se emplean entre parejas no necesariamente entre parejas que están en una relación amorosa sino entre amigos entre compañeros entre parientes entre familiares así que es muy importante que conozcas no necesitas estas palabras ya que empleando estas palabras o estas frases tu español va a sonar más auténtico más real y los hispanohablantes nativos empleamos muchas de estas palabras día a día incluso forman son tan utilizadas que forman parte del lenguaje corriente, forman parte de nuestra cultura y de nuestra manera de vivir bueno, explicado todo esto, qué cosa es un poco el español como origen, como una lengua romántica y que son estas palabras a continuación la idea de este vídeo es enlistarte un poco algunas palabras, algunas frases que los hispanohablantes utilizamos muy a menudo y que muestran afecto, cariño, amor así que vamos a comenzar bueno, lo primero, la primera palabra que tengo aquí en la lista es decir me gustas me gustas, a una persona le puedes decir me gustas, me agradas y se traduce como que se siente una atracción por una persona luego se puede decir te quiero y posteriormente te amo, digamos hablando un poco en una escala de intensidad ese sería el orden decir me gustas, te quiero, te amo, te adoro así que todas estas frases simbolizan eso un afecto, un vínculo afectivo o amor en general, esto se puede decir entre parejas se suele decir mucho entre parejas o también entre miembros cercanos de una familia por ejemplo entre padres e hijos o entre hermanos ahora también existen palabras como decir por ejemplo amor amor es una de las palabras aquí tengo anotado que es muy pero muy utilizada en español incluso los hispanohablantes la empleamos en distintos ámbitos puede ser en el ámbito de la cultura de la música del entretenimiento muchas canciones incluyen muchas canciones compuestas en español incluyen la palabra amor por ejemplo o cariño y muchos ámbitos el ámbito deportivo profesional es una palabra que es muy pero muy empleada amor y también se emplea para llamar a una persona o para decirle que me siento que hay un vínculo con una persona así que las personas le pueden decir amor cariño cielo aquí tengo anotado también se suele decir mucho cielo amor cariño guapa o guapo para decir que una persona es este bella o es bonita así que incluso esta palabra guapo o guapa está es tan utilizada que forma parte del lenguaje corriente incluso entre personas desconocidas puede ser que te digan guapo o guapo o guapo es tan utilizada que forma parte del lenguaje corriente incluso entre personas desconocidas sonation y muchas para que te digan guapo o cariños o mariposa o cariño o mi amor así que depende mucho del hispanohablante y del país en algunos países en América o en España estos usos son muy comunes son muy naturales así que no te sorprendas si por ejemplo algún camarero o una camarera en un restaurante te puede decir guapo guapa o guapa o la O en una tienda te pueden decir cariño, mi vida, amor, ese tipo de cosas. En muchos países se emplea como algo natural, como algo normal. Y también se emplea entre personas que tienen un vínculo cercano, que tienen una relación cercana. Así que depende mucho del contexto. Pero básicamente estas son las palabras que se emplean en español. Así que repetimos guapo, guapa, linda, lindo, lindura, aquí tengo anotado también porque existe, lindura, amor o mi amor, cariño, guapo. Bueno, lo habíamos dicho, cielo, bella o bello, belleza también se puede decir a una persona. Muchas de estas palabras también se emplean para crear un vínculo. Por ejemplo, un vínculo comercial o amical. Así que muchas personas tienen tendencia o utilizan estas palabras para poder crear ese primer contacto. Y para poder comenzar algo, una relación, ya sea una relación profesional, comercial, amical o una relación afectiva. Así que hispanohablante, estas son algunas de las palabras que quería presentarte y de las cuales quería hablarte el día de hoy. Existen muchas otras, así que te invito a escribir debajo, debajo, deja tus comentarios, si conoces otras, si has, a lo mejor has oído otras, cuéntame debajo. Este video va a quedar aquí, grabado, registrado en el muro de Español Real. Lo voy a compartir a través de mi canal en YouTube. Y este es un primer video de una serie de videos sobre este tema. Más adelante voy a realizar más videos con una lista de las palabras románticas, amorosas, más empleadas en español. Así que escríbeme debajo, qué otras palabras o frases has escuchado o conoces en español. Estoy seguro que van a ser de gran utilidad, ya que ese es el objetivo de Español Real. Es que te puedas, que puedas escuchar el Español Real, el Español Auténtico. Y estas palabras forman parte del lenguaje corriente de los hispanohablantes. Así que espero que te haya gustado el video de hoy. Este es un primer video, como lo dije al inicio, voy a realizar muchos más videos. Suscríbete al canal en YouTube, ya que de este modo no te vas a perder ninguno de los videos. Como cada semana, realizo videos en vivo. Y a continuación voy a pasar a leer algunos de los comentarios para responder a las preguntas. Me escriben saludos, gracias, saludo desde Brasil, saludo presente en Español Real. Hola, Aline, saludos a todos. Está Ceci. Bueno, Ceci nos pregunta, acá hay dos preguntas. Nos pregunta Ceci sobre amar y querer. Bueno, Ceci, gracias por tu pregunta. Básicamente la diferencia entre amar y querer es la intensidad. También puede ser el tiempo, ya que querer es algo, perdón, amar es más intenso que querer. Eso es básicamente la diferencia y el sentido de estos dos verbos en español. Cuando una persona dice que ama a alguien o le dice literalmente te amo, quiere decir que es un sentimiento muy fuerte y que existe un vínculo muy estrecho. Puede ser una madre con un hijo o puede ser una pareja de novios o de esposos. En esos casos se dice te amo y querer es más entre amigos o personas que se conocen no de mucho tiempo, que no existe un vínculo tan fuerte. Así que básicamente ese es el sentido. Nos dice Aline de la palabra corazón. Sí, nos habla de la palabra corazón. Exactamente, la palabra corazón al igual que guapo, guapa o en algunos casos al igual que mi amor o amor es muy coloquial. En muchos países hispanohablantes, en muchos países de habla hispana se suele decir corazón a una persona. Así que te puedes encontrar con alguien en la calle que te dice, que te trata de ese modo, que te dice corazón, tal vez en un bar, en un restaurante, en un café, personas que no conoces y para atenderte de una manera más afectiva, más amorosa, te pueden llamar corazón o lindura, guapo. Por ejemplo, en España se suele utilizar mucho guapo, guapa. Así que te puedes encontrar con personas que te llamen de ese modo. Quiere decir que su intención es ser amables, ser corteses y crear un buen ambiente, positivo. Así que ese es el sentido en el cual se utiliza. También se utiliza en el otro sentido, en el sentido de relación de pareja, en una relación romántica. También se emplea en ese sentido. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Regálame deditos hacia arriba, me gusta, ya que de este modo vamos a llegar a más personas. También comparte este video con tus amigos y con otras personas, ya que de este modo, las personas allá afuera que están estudiando español, al igual que tú, podrán beneficiarse de esta valiosa información. Sin más, te saludo. Espero que pases un muy buen fin de semana y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, ñ.